El video de hoy va a ser un poquito diferente a lo que suelo subir de Star Citizen, ya que esto lo saqué de mi stream y no lo grabé directo para YouTube. Ya van a notar que el video tiene cámara y que bueno, no es tan inmersivo como los que suelo hacer siempre, pero bueno, espero que igualmente sea disfrutable porque me pareció un video bastante divertido la verdad. Hoy nos fuimos en dúo con profesora Kimbox a explorar y minar con dos prospectors, que son naves mineras para una persona. Espero que lo disfruten, muchísimas gracias por todo el apoyo y nada, nos vemos en la próxima. Yo estoy en Hur L2, que acá es donde alquilás la navesita, si querés nos juntamos acá, que está al lado de donde vos estás. ¿Salimos con Perspector? Sí. ¿Es normal que haya un cuerpo decapitado antes de salir al pad de desped? Sí, es común acá, los crímenes son así. ¿Sí? La gente no. Barrio. Barrio piratante. Barrio jodido, sí. Sí, porque a veces hay gente que se suicida para... Se corta la cabeza ahí. Ahí te paso la... Te paso la plata. Es para que no viera alquilar cuánto es. Ah, 51k es. Yo voy a ser un deudor amoroso. La tira hasta impuesto, boludo, 350k de impuesto. No me la conté. Te pasé 70k ahí para... Y... ¿Cómo lo...? Ah, me llega de una. Ya, sí. Dale, ahora te paso a Paypal los rublos que te compré. Dale, dale. A miados. Ah, sí. En vivo, en vivo. Ya alquilé la mía, te espero nomás. Chila acá. Me apuro. Voy a guardar esta otra nave. Sí. ¿Ya no mandan comida acá? Solo agua nomás. Sí. Llevo agua. ¿Puiste entrar? Eh, sí. Ahora... ¿Dónde alquilo estás? ¿Dónde estás vos? Eh, acá. Elevadores acá y refinería. Qué gordito. Ah, no, lo gordo que está. No nos te distanque para ir a minar. Para que las piedras no me hagan daño. Sí. Y pasa que íbamos a ir a cagarnos a tiros, pero... Un día, ¿no? Sí. Yo siempre alquilo por un día. Vos quieras. Ni siquiera lo aprovecho, boludo. Grand Sheep, sí. ¿Podríamos ir a algún planerita acá cerca? Donde quieras. Yo tengo que practicar un poco mi... Mi explosión de rocas. Sí. Me dice delivery time... Tres minutos. Dale. Yo comería un plato de algo. Un yaguarma me comería, Alex. Ese era... No me acuerdo que era ese. Sé que el otro día me comentaste. Es el que es como un rollo de... Como un taco. Ah, ahí va. Esa carne que está como girando y le van cortando a poquito. Oh, mirá. Es parecido a un taco, o sea, pero con otras hueás. ¿Listo? Yo estoy acá. Ahí está. La verdad. Jiji. Salió la minería. Al final íbamos a hacer por tierra, pero salen naves porque va a ser mejor para minar en team. Porque son súper raras las piedritas, las piedras preciosas esas y... Bueno, no tiene sentido ir en grupo a minar eso. Tendremos que ir separados. Tenemos que hacer un viajecito así después. Pavo el pavo ahí. Bueno, ¿dónde... ¿Dónde tepeamos? Yo tracé en ruta Hurston y a Ariel. Ese creo que nunca hemos ido a... Bueno, hay un montón de planetas que no hemos ido, pero... Hurston es para vamos para ahí. ¿Qué vas a pasar, creo, eh? Sí, sí. Me fui a la mierda. Trancao la técnica. Ahí va. Me colgué, me colgué hablando. Agarramos hacia la izquierda y vamos sobrevolando bajito. Sí. Hay que andar muy despacio. Ya tenemos buenas experiencias. Yo he ido a tirarnos un poquito para acá para no estar en el único punto de viaje del planeta este. A ver si llega más gente que no vaya a romper las pelotas. Porque para pepear esto no hay chance. Podríamos parar en esta piedra acá abajo, ¿no? Dale. Ahí me las marco. Dale, hay unas piedritas acá. Dale. Voy frenando, activo Beetle. Y voy chill. A ver que hay primero también. Que haya algo copado. Si encontramos Quantenium hay que lutearlo, ¿eh? El volátil aquel. Sí, no. Lo sentía fuerte. Yo no me voy a cagar con una piedra, de nuevo. Bueno, no, nunca me cagué con una piedra, pero voy a tratar de morir. Bueno, arranco yo por la derecha, ¿te parece? Bueno, vos por tu derecha, yo por mi derecha. Dale. Tengo... 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 Voy a abrir la... Voy a abrir la página a ver, para ver los precios. Taranita, 19%. Es buena, sí. Es la tercera mejor. Le doy, le doy, le doy. Dale. Con mucho huevo. ¿Cuánta masa tiene igualmente? Porque si tiene mucha masa... Tiene 3.000 y pico. 3.800. Está chill. Hasta 4.500. Cualquier cosa, acordate. Apagás el láser y pa' atrás. Tengo la reversa puesta. Tengo la reversa puesta. ¿Sabes algo que podrías hacer? A la izquierda arriba tenés una pantallita. Si vas al triángulo podés poner... La derecha arriba son escudos. Podés poner full escudos. Los escudos van a quedar un poquito más potentes por si te hacen daño. Vas a perder energía en las armas y en los motores. Pero vas a tener más escudos. Ahí está, ahí está. Escudos, escudos. 100% escudos. No vas a poder contra mí, roca de mía. Con la tensión de láser. Aldeida. Apoyá. Taranita. Acá dicen... Recemos que la taranita termine en la bodega y no en el parabrita. Vamos. El titanio también es bueno. ¿Qué más tiene esa piedra? Tumsteno. Cobre. Y taranita. Ah, ok. Taranita es lo mejor. Si los otros pagan nefastos. 19% de taranita. ¿Está bien? Está linda. Si. No juego yo también a poco cagar acá. Es muy chiquito el verde. 3.04. 3.04. 3.04. No, lo acabo de... Full óptimo, full óptimo. No, no, no. Qué juego, Alex, eh. El alumno super al maestro, Alex, eh. Increíble. Linda, linda. Relij. Hermosa. Acá está, la encontré. Taranita 22%, debe ser esta, ¿no? Sí. 100%. Yo, justo en la piedra que tenía taranita, me quedó bajo tierra, boludo. Medio rango. Tiene la barrita bastante bien. Para ver, está preparada. ¿Sabes lo que te puede estar jodiendo también? La luz. Tener la luz es prendida. Ah, es verdad. Ay, amigo. No me había olvidado que tenía la luz prendida. Uh, para, para, que esto está... Ay, 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 me fui de potencia. Acá está más chiquita, me olvidé la masa de influye mucho. Sí. Así me cebo y la pongo al 100%. Sí, la chiquita suena al toque. Bueno, yo acá no tengo nada. Hay mucho tungteno y cobre, pero no... Si tenés algo ahí, te ayudo con esa piedra. Esperemos que la rompa y... Vamos. Ya estamos, ¿eh? La rompo limpio. La rompo clean, la rompo clean. Listo. Linda. Ahí hay una full inerte. Esta full inerte. Uy, es re inestable esto, ¿eh? Avísame, ¿eh? Sí, sí. Ah, tranqui. 100% taranita. Oh, nice. Esta tiene 10% taranita. El loot, el loot. Ahí. Este tiene 11% nomás, pero bueno. March. Finarte. Eh, vámonos a ver. Scanner. Acá adelante hay más, menú. Está abulador. Tirás el... Ahí tengo la reversa puesta. Tenía la reversa puesta, casi nos matamos. No te muera que sos el que tiene más loot hasta ahora, ¿eh? 6.000. Acá, a la izquierda hay como 3 y acá había una caja. No sé qué and... Ah, no está bien, la caja era eso. Claro. Frenando. Voy a la derecha, más a la izquierda. ¿Vemos? Dale. Ahí, la reversa. Cualquier cosa chiflame, si se pica. Dale. No. Está estable esta. La reversa puesta. Entonces si le pones en... Ahí va. Si le pones en cierto porcentaje, algunas que son estables, ni se mueven, se quedan clavaditas en el... Uh, 15% taranita. Si querés, podés escanear alguna de estas. De ver que quedan acá en la vuelta. Cuarto. Cuarto. Llevo esto. ¿Cuánto almacenamiento tengo? Ah, cuando tenés el modo minería activado, a la derecha tenés los SCU. Ah, de SCU. Sí. 3,93 de 32. Y abajo te dice el cargamento, o sea, cuánto tenés de cada material. Yo no estaba escaneando. A la derecha tenemos algo. A la izquierda, lejos también tenemos. Se va a ver varias, ¿no? Sí, este planeta se está cayendo un poquito, ¿no? Ah, yo se me voy a mover que sale, si no, otro. O estamos teniendo mala suerte también. Sí. Sí. Es RNG. Bueno, encontré. 21% agrisium. 19% diamante. 20% y 1% de taranita. Uh, pagan lindo para el agrisium. Dale. Eh, ¿tenés una o varias? Buenas. No, tengo solo una nomás. Es una pedrita sola. Esta tiene cuarzo, tungsteno y vexarita, pero entre las 3 suman 5%, imagínate. Uf, sí, no. Uy, es re chiquito el verde, boludo. Y porque debe dar guindadita. Sí. Esto fue la muerte, ¿eh? Voy a poner full spudosh. A ver. Y es súper inestable también. La tiene mucho... Cómo se ve de lejos es la piedra cuando la iluminás. Sí. Ok, hay que mantenerlo alto. Lo tengo al 100% y empieza a bajar, boludo. Es re inestable. No, para mí esa es... Con algo de inestabilidad le vas a tener que dar. Y en un momento cuando te agarra la inercia térmica, que sabes que va a llegar, baqueás. Sí. Baqueás. Yo calculo que acá con escudos estoy bien. Creo. Bueno, el verde está... La mitad. No te bajes. No te bajes. Qué lo... Qué lo barrio. Nada en el rojo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Master miner. Te lo has robado, maestro. Sí, sí, agarrala lo que veas de bueno. Me entusiasmé un poco. No me digas que vas a pechar. No, no, tranqui. ¿No me viste? No, no te vi. Ah, bueno, no pasó nada. Este está complicadísimo, ¿eh? Voy a pagar el lazo. Pero tranqui, tranqui. Vos avísame que... Tengo la reversalia. Demora mucho a bajar el rojo, boludo. Este también está bastante... Ah, no, este está bastante estable, ¿eh? Sí. Este tiene casi cuatro de inestabilidad. Venga, 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 venga. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. No, sube. ¡Sube! Creo que va a flotar un poquito fuerte. Fue de un momento al otro, ¿eh? Me empeinó una, ¿eh? ¿Sí? Man. Pero tenía re poquito rojo. Me subió justo a lo último. Uy, boludo. Pasó uno por al lado. Casi. Menos mal que me empecé a alejar, boludo. Pasa que no me dio tiempo de... Mirá, no cayó uno todavía allá, boludo. Me alejé justo. 22% de diamante. Llego. Esas piedras que son re difíciles, con buenos mods y láser, pues se hacen más easy. La aranita 1%. Che, ¿cambiamos de planeta? Vamos a tener que ir a otro, si fueste... Me parece que ese planeta se cae un poco, boludo. ¿Salimos a atmósfera entonces? Sí. Ahí va arriba nomás. ¿Listo? Crédito. Ahí, mirá. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el combustible de hidrógeno? Más del 60, 60 aproximadamente Estoy tirando escaneo y... Ahí está, tengo uno acá abajo Abajo a la izquierda, probamos ese, a ver si... ¿Qué onda? Tengo dos, uno más cerca Acá a la derecha, ¿vos revisaste solo eso o revisaste que hay una...? No, no, solo esta, solo esta, viene directo a esta De una cerquita acá Lo que sí, no sé si me da la polenta, eh Ah, si no te ayudo, a ver Si está muy buena, te ayudo Sí, tiene 8% de taranita Ah, es verdad Intentamos, eh Sí Mucho cuarzo Le doy un empujoncito, a ver Ay, tengo miedo ahora No, no, yo la apago, cuando esté llegando al verde la apago Ahí va Ahí va Ahí va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y se queda, ¿ah? Sí, sí, dale un poquito más, dale un poquito más Desde más lejos le doy como para que sea más débil el... A ver Igual no es inestable, así que está muy bien Sí, eso es lo lindo O sea, se hace fácil el verde Ahí le doy pero nada Dale, yo le sigo dando al tope, así vos regulás Dale, estoy en cero yo A ver, apaga Sí Linda Era necesario dosis Ya, para más de 4.000 Sí En 4.500 ya se... No, 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 no Ah, digo, ¿por qué ese carajo se me está moviendo la nave? Claro, es el viento boludo Esta es la completa Ahí va Bien, bien Cuarzo, 45% de taranita Ah, bien No es gran cosa el diamante, pero bastante diamante es diamante Bastante diamante es diamante Me gustó El spot publicitario Bueno, yo estoy Lleno Tengo 31 o 37 Yo voy a parar para Para comer pero en game Cuarzo y taranita 32% taranita Bueno, el típico recredito De la jornada, viste Para merendar Vamos a ir Llevo al switch Tengo 96 de hidratación, puedo seguir Bueno, lo que aterriza Le está agarrando la onda Estoy sin VTOL Está sin Ahí le puse el VTOL Después aterrizar y después ¿En dónde tenemos que ir ahora? De nuevo a Vamos a Hur El más cerca que esté Es que lindo que se ve el cielo, boludo El celeste De nuevo a la luz No es que no es así ¡Peroähän Clicking back! Cangelez Ja, esencia Player De nuevo a De nuevo a La luz de la luz Lo que minan Minan porquería Pero minamos Vaya ¿Cuánto decís que hicimos con...? En general una miseria Esta PC acá Eh... Ahí La Prospector Y ahí vas a tener Todo lo que... Todo el cargamento Para refinar Elinarte no Ahí tenés los diferentes métodos Ah, yo puedo tocar la PC también, boludo No me la conté Una hora treinta y nueve Costo ochocientos noventa y tres ¿Y dónde dice lo que me va a dar? Ah, no te dice Ah, hijo de puta Sí Es un secreto Es un secreto ¿Qué? Rearca ¿Cómo se llama esta estación argentina? Mucho profit no vas a sacar Más que alquilamos las naves Ah, tremendo garca resulta Pero viste Hay que hacer un par de viajecitos Que se saca Se saca plata Esa orden Va a quedar refinándose Podés traer otra Y va a empezar Ah, puedo refinar más de una cosa Sí, sí Hay una página que te dice Todos los procesados Y lo que vas a sacar de profit No, le pongo el de seis horas Y de última mañana lo saco Uy, sign in out No ¿Me signéaste out? No, no, no Estoy lejos yo En realidad, no El problema es que tenés que tener Una navegó como para cargarlo Claro, tenés que ir a una ciudad O a algún lugar a venderlo Hay diferentes precios Tipo, te los compran a diferentes precios Si querés traer jadearla Viste, mirás en los lugares Que te compran A mejor precio Más porcentaje Ese tipo que pasa Claro Ahí tenés que ser muy Voy para querer ganarle la plata ¿Sabemos con la minería? ¿La que querés hacer? Dale Sí, ya la que la alquilamos 50 ganó, ¿estamos? A sacarle un poquito de De dónde está Ganancia Acá nos vamos a tipiar A algún lado No Acá ya estamos Creo que hayan buenas cosas acá Estoy tirando los escaneos Pero El Inventibox Yo no me encuentro nada No me está encontrando nada Tampoco No me la conté Che, ¿qué onda? Ah, sí, acá me encontró algo Mirá Sí, sí, sí Acá está empezando a encontrar ¿Estás ahí? Sí, sí Venía hacia donde estoy yo Eh, sí, pará Que estoy medio pasadito de velocidad Uy Cuarzo, Berilio Quantanium 2% Uh, el Quantanium es el heavy, ¿eh? Pero 2% no es una pija ¿Cuánto de masa tiene la cosa? 4.600 A ver, vamos Vamos a ver cuánto Quantanium me da Claro Capaz que es 2% Igual hay re poquitas cosas acá, ¿eh? Tipo, está muy separado todo Sí Tengo una de 16 kilómetros Ya poderás Capaz que hay buenas probabilidades De encontrar alguna piedra Con mucho Quantanium Sí, Quantanium hay Vamos a conseguir una buena piedra Pero las buenas Vamos a tener que minarla Entre los dos Porque creo que tiene mucha más Es una que está al lado tuyo No sé si la habrás revisado Yo pasé por un par 18% de la granita Lindo No es malo, malo Malo, malo, malo eres No Estamos bien los 33 Uy, casi vino con la nave Casi me meto adentro en una tira Jajaja Lo acabo de encontrar una con 18% la granita Sí, por ahí me parece Esas piedras grandes Que no se pueden minar ahora Imaginate con la mole Que es la La de 3 láser Easy Easy work Como odio la interferencia Esa que hay Como el glitch Ese es la La de 3 láser Ah, vos también te pasa Claro, eh 200% la granita 69 la granita Y 30 la Inerte Dame toda la granita Uy, acá va a encontrar un montón Juntas acá Voy hacia vos, querés ¿Cuántas son? Dale Sí, sí, vení Hay 3 y hay otro Cerca Voy a pasar un poquito Dale Este está minable Pero vengo amigos frenando Desde los 10.000 Oh, lindo cargamento Casi No tengo nada en arte, boludo Estamos bien, estamos bien Estamos Gucci Sí, está mejor Está mejor esta rank Que la otra Sí No pongo a la mierda Nada Taneando Encontré uno decente Pero tiene 5.100 Capaz que este Habría que hacerlo entre los dos Dale, voy, voy Te voy dando Para que recolecto Esto último Para que va subiendo Ah, no, no Es inestable Por eso sube Mejor equipamiento Sí Bueno, voy hacia vos Dale Este es enorme 5.000 Tiene 8% de la aranita Y 5% de fastanita Pero es de los grande Grande Voy a toda velocidad Oh, bueno Lo que podrías hacer Es yo me quito de acá Y vos le das con todas Las 3 No Te rompé de una Para un poquito Creo que esta piedra grande Tiene para minar a mano Ah, pero no tenemos herramientas Claro, sí Me aparecieron en otras Eso Me apareció en otras Los diamantitos Sí Qué peligro de esto, Alex Sí Esto puede tornear muy mal Pero Dale full igualmente No, que es full, amigo Mirá, le dice Mirá cómo sube No, no, no Tranqui, tranqui Yo lo dejo a 5 Yo lo dejo a 5 Regula vos Avísame si le doy un poquito más Dale Sí, sí, no Está bien, está bien Ah, mirá Quedó pronto la orden Anterior de De refinería Creo que vas a tener Que regularlo vos Yo estoy al 100% Yo estoy al 5%, eh Tampoco puedo bajar mucho Bajé Bajalo, ahí va Estoy a 0 Dale, cualquier cosa Lo bajo yo Tranqui, tranqui Ahí va, ahí va Ahí, ahí Vamos Bueno, ahora Voy a revisar Reviso abajo Sí Dale Avísame si te voy a explotar algo No, no Te aviso, te aviso Está bastante grande el verde Así que no No creo que tenga problema Este más o menos Así que cualquier cosa grito Dale Este está bastante inestable Claro, me pasa que está bueno ese Este está bien Tiene muy chiquito el verde Sí Estoy bien, pero Alejate un poquito, eh Dale Alejate, alejate, alejate Sí, sí Me ve, me ve ¿Te explota? No, no, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien No me di Uh, 83% Vamos, se paga el alquiler, padre Levanto un poco de inerte Pero ya fue Sí, ya estoy levantando el arte ya Sí, sí, come Sí, come Me robaste todo el loot No Encima con la nave que me alquilaste vos Te pago el alquiler Con lo mismo que te robé Acá hay algo acá arriba, no sé si Tengo unas 7900 puede ser Sí Acá hay algo Ahora que no sé si tengo la reversa lista No, no la tengo lista Ahora tengo la reversa lista Vale Ok Dudos al máximo Cinco nada más, eh De a poco Cinco Dale Cuatro Ocho por ciento A ver No Dale un poco más Regula vos porque yo al 100 Dale, sí, sí Pasa que tiene casi cuatro de inestabilidad Sí, sí, sí Está repitando Trato de subirlo un poquito bastante Y cuando aumente cerca el verde Lo bajo a cero Vos gritame que bajeo Lo subo al 100, eh No me la conté, ¿en serio? Sí Ah, la mierda que está dura Ahora va a subir mucho capaz, mirá What the fuck? Ok, capaz que no es buena idea subirlo al 100 Viste que parece que bajó más Qué raro Sí, eh Vos estás en rango, ¿no? Sí Sí, 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 estoy en rango y al 100 Vale, con paciencia ¿No nos dará el cubo a los dos? Igual no hay mucha... Ahí, 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 ahí Sí, sí, sí Ok, ok, ahí bajo, bajo No bajes mucho, no bajes mucho Ahí lo dejo, lo dejo en 30 A ver Que se cargue, que se cargue chip Sí, sí, sí Ahí va, va Viste que Sube y baja pero se mantiene como en el mismo rango Sí, 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 sí Si la dejamos en el verde Hay que ir reculando porque tengo miedo Oh, sí, yo voy a... Ah, por ti imagina, te viste flotando de rojo No, esto, bajo Ahí está, ahí está, ahí está Chil Bajé a cero, eh Dale Yo la mantengo, yo la mantengo Yo lo mantengo, vos tocás solo Dale Porque si no va a ser un quilombo Subilo, subilo Sí, lo tengo Ahí, igual Ahí Linda Lo estoy subiendo y lo estoy bajando Ahí lo tengo a cero Oh, y se mantuvo Bien, lo subo Tranqui, tranqui, tranqui No importa, no importa, sirve Cuidado, cuidado, cuidado Linda Perfecto, perfecto Hermoso, qué peligro 8% boludo Bien, yo le voy a dar a eso también Oh, no lo agarres porque es... Acordate que es Quantenium La estás extrayendo, ¿no? Sí, sí, tenemos que... Sí, sí, ya la extraje Sí, al máximo, vení Acá tenés una Ahí, nos tenemos que volver a la base Sí, recién agarraste Sí Ok, ok Agarro esto Son 15 minutos Vale Son 15 minutos A la derecha arriba tenés una lucecita Dice cargo volátil Cuando empiece a piscar en rojo Cuando estás jodido Está bien, 15 minutos A ver, son 57 Marco, planteo la ruta ¿Dónde tenemos ahí? Tendríamos que haber hecho eso antes Vamos a... En Jurel 1 era que teníamos El cargamento anterior Jurel... No me la conté que no te acordás ¿Era Jurel 1? Creo que era Jurel 1 O no, dale Ahí lo marqué, eh Estoy pronto para viajar Sí, ya también Linda, linda Vamos ¿La recompensa? Uy, boludo Estabas re... ¿Qué pasó? Estabas yendo tan yendo Casi te llevo puesto Cargo losing stability No me la conté ¿Cómo cargo losing stability? No me la conté No, estoy al revés Empecé a manicar Me hace ruido en la nave Alex, ¿cuánto me queda? Si está sonando Si está sonando Pero está en rojo ¿O piscando? No, no Hace sonido No sé Es una lucecita Tendría que estar... Sí, yo también me estoy volviendo Está amarilla, está amarilla Ok, tenés la mitad de tiempo quizás Ay, 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 ay Cuando está en rojo Es porque tenés que preocuparte Un cacho bastante Me la conté Anda a aterrizar y... Directo a descargar las cosas, boludo Yo ya recién aterricé acá Yo me olvidé que he venido Con cargamento así también Bienvenido, man Gracias por el follow Anda al lobby directo Yo no sé si... Si el cargamento queda en la nave Seguramente... No, explota la nave Hasta que no... Porque, ¿qué pasa si guardás la nave? Explota el juego Sí Se caía el servidor Tenería Sí Lo que demora este ascensor de miedo Está mal Ay, ay, ay Che, yo no guardé la nave Espero que me la tome igual Ah, yo tampoco la otra vez la había guardado Ah, no, ok, ok Vas a estar en el pad ya Una vez refinado no explota, ¿no? No, no creo 5 horas ese, sí 1.400 Sí, 6 horas Este de 6 horas voy a usar Ya fue Confirmo este Que el otro está en 5 horas Dale Y mañana lo saco Lo saco de acá mismo Así que me quedo Ponerme y me duermo por acá Work order Sí, tenés que venir acá A Select Storage Y lo cargas en la nave 1315 1315 1315 ¡Gracias!